¿Qué tal amigos hispanoparlantes? Esta vez les traigo yo una review porque soy de mancha manteles largos y esta vez se trata nada más y nada menos de Voltron, The Legendary Defender y es la figura de Playmates, ¿verdad? porque la sacó ahí y se llama Ultimate Voltron esto quiere decir que este Voltron ya viene armado como ustedes lo ven así de esta manera, ya viene combinado de Cielos Cinco Leones y la novedad de esta figura es que es ultra posable es decir, tiene muchos puntos de articulación como podrán observar les voy a hacer una pequeña demostración, ¿verdad? como todo mundo vimos en la serie de Netflix pues tiene sus alas que se pueden poner así rotan muy bonito se pueden poner así en forma de, pues como si fuera a volar o sea, ponerlas así atrás se pueden voltear completamente para que simulemos al Voltron antiguo vamos a dejarlo así para ver, vamos a ver qué onda vamos a acercarnos a crean sus facciones, ¿verdad? su carita de Kellogg's este pues es igual al Voltron al que estamos viendo en Netflix si no han visto la serie pues no sé qué están diciendo aquí esperando malgastando su tiempo vayan a verla vean nada más qué padre vamos a seguir bajando vamos a verla acá a los leones muy bien tiene todo, absolutamente todo el detalle es una figura incluso se ve así como atlética y toda la cosa pues porque así es este Voltron nuevo así como medio mamuco bueno, entonces bueno este tiene dos gimmicks tres gimmicks vamos a ver obviamente aquí este trae su espada que es removible y viene muy bien asegurada aquí en el león rojo que trae un resorte entonces la podemos poner de esta manguera de manguera entonces tiene su articulación así tiene codo tiene hombro y rota el león verde acuérdense que tengo mi superficie toda resbalosa y horrible el león verde igual también pues trae aquí su escudo como podemos verlo ahí está el escudo y este gimmick que utiliza pues este muchacho dispara digo obviamente aquí no se puede mover esto esto así pues porque si no le damos en la torre entonces podemos ver cómo voy a acercarme un poco ahí para que vean si le apretamos aquí él tiene el botón para disparar que es este de aquí tiene dos pasos entonces lo abrimos primero abre la boca segundo dispara el misil entonces ahí va ahora sí que hasta el fondo entonces vamos a verlo otra vez uno abre la boca dos dispara el misil pues este es el misil que trae digo obviamente se recomienda que no le pongan otro pues porque pueden dañar el mecanismo de lanzar misiles las piernas también son súper articuladas y viene va a decir esto que es esto de acá no sé si alcanza a ver acá tiene como unos pequeños tallones así como si estuviera pues realmente tuviera un tipo de daño de batalla varias partes de su cuerpo como aquí 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 acá por todo el estilo muy padre la figura realmente este esta pues ya la conseguí pues directamente de Gringolandia porque pues no no hay este pues no vemos que haya poder humano que la vaya a traer por acá ¿no? ahí está más o menos entonces vamos a ponerla por acá y aparte lo bonito de todo esto es que este Volta trae 15 frases obviamente todas extraídas de la serie y aparte tiene luz y sonido entonces vamos a apagar una lámpara que tengo por acá ahí vamos a ver vamos a ver si así con esta y con esta vamos a dejarlo así como en la penumbra aquí tiene en el cinturón tiene un botón vamos a presionarlo aquí obviamente atrás tiene un botón encendido y apagado y funciona con tres baterías triple A entonces les recomiendo que cuando lo compren pues las cambien y pongan unas nuevas porque no vamos a evitar estos chorreamientos y toda la cosa ¿no? entonces vamos a apretar el botón vamos a ver que tiene aquí en el pecho prende aquí los ojos ¿no? vamos a pues no digo pues no se ve entonces con permisito ¿verdad? a ver si así a ver si le cansa a ver sus ojos y toda la cosa vamos a acercarnos un poco más ahí está la cara bien eh pobres frases de la película digo de la película de la serie hablan todos los paradigmas y tiene realmente tiene realmente muy buenos LEDs o sea le prenden muy muy padre o sea habla ahí está ya le dijo a Peach que formara el escudo pues dijo que chido vamos a prender una luz para que vamos a prender una luz para que de los puños sale la espada este de las alas forma el escudo esa parte de que tiene luz se ve muy bien bueno vamos a prender las luces vamos a continuar viéndolo este se preguntarán como de que tamaño es vamos a hacer la comparación con con este muchacho que es Computron entonces podemos ver que es casi casi del tamaño vamos a ver si no ven nada yo tampoco es casi del tamaño de Computron diría que como que así un cachito así más o menos le le falta para que acompañe para que lo acompañe obviamente tiene este este es una opción este es el Voltron más parecido al que venden al de la serie el otro de los leones no está mal pero pues obviamente con los leones nos limita un poquito la movilidad pero este está muy 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 padre realmente lo recomiendo ampliamente entonces pues pues lo podemos poner acá tiene articulaciones hasta en el acá o sea en los piecitos entonces lo podemos poner de podemos poner así como se está corriendo vamos a vamos a hacerlo a ver a ver si se deja vamos a hacer así como si estuviera formando la la espada si estamos por ahí si realmente aquí el único límite que tendrían pues es la la imaginación como diría mi amiga cositas este así amigos entonces este obviamente viene por separado las alas que estoy moviendo vienen separadas entonces hay que hay que ensamblar es lo único que hay que ensamblar de este muchacho que se los juro se los prometo se los repito que no se van a decepcionar de él veanlo nada más o sea ya lo dejé en una pose rarísima pero vamos a apreciarlo un poco es realmente igualito al de la animación a pesar de esas tallones que tiene ahí de la lucha y todo eso pero está padricísimo entonces pues les presento a Voltron a Ultimate Voltron este es el Voltron que ya viene armado vamos a ponerlo en la posición neutra ahí está ahí está véanlo nada más muy padre muy muy padre yo se los recomiendo ampliamente consígalo por internet es de la marca Playmates entonces pues esperemos verlo por acá si no pues traerlo de allá aunque el dólar esté por las nubes no le hace pero si es una gran gran figura ahí está Voltron Appreciation Time o sea vamos a ver qué onda no me canso de verlo de verdad ni de jugarlo porque está muy muy padre de hecho ya estoy por aprenderme todas las frases ajá pero bueno entonces vamos a despedirnos y a concluir con esta figura vamos a ver si se ve así de frente de perfil está por detrás ¿no? tiene sus switches de on y off aquí se desatornilla esta parte de la espalda y se le cambian las pilas y podemos emular las poses algunas poses que vimos en la serie de Voltron y los paradines con la princesa Lura y todos los demás bueno amigos hispanoparlantes nos vemos en la siguiente disfruten a Voltron y nos vemos pronto hasta luego ¡Gracias!